Calle por calle, día tras día, exigiendo la libertad de nuestros hermanos. Esta guerra es muy sencilla pa' ganártela, te la hago pacífica sin necesidad de tiros. No existe el sistema en el mundo que sea capaz de aceptar la realidad como el maldito comunismo. Gracias no sé quién, viva no sé quién, que seremos como no sé quién. Vi el reloj de arena, dice no sé quién, que triunfo de no sé quién. Ya llevamos mucho tiempo con la misma muerte. Porque un solo partido y no dos, dime a ver, llegó la hora de que otro juegue su papel. Basta ya, libertad para estos patriotas y para todos los presos políticos. Libertad, libertad. Aclama mi pueblo con dolor, mis hijos no pasarán por lo que pase yo. Libertad, libertad. Convoco a mi gente por la odio, vamos a hacer revolución. Sé bien que tratarán de callarme y no hay vuelta atrás. Sus amenazas no me van a intimidar. Tengo a mis hijos convicción para luchar. Más de 25 días desaparecido. Asesino, ¿dónde está? Un vano es como ayer, nos unimos en la miseria, es que acaso no lo veo. Siempre sucede lo mismo, no hay quien lo pueda entender. En este juego el de abajo siempre le toca perder. Ahora es cuando es, abajo la burocracia. Levanta el puño otra vez, que viva la democracia. Tenemos el derecho de expresarnos libre, men. Te guste o no te guste, voy contra el régimen. Ahora es cuando es, abajo la burocracia. Queremos un cambio total, que viva la democracia. Libertad, libertad. Clama a mi pueblo con dolor, mis hijos no pasarán por lo que pase yo. Libertad, libertad. Convoco a mi gente por la odio, vamos a hacer revolución. Todo aquel que lucha, con la libertad propia y de su país. No está loco, este acuerdo. Todo aquel que diga lo contrario, es un dictador. La armada, aquí sumo a todos los que luchan por esto. Y a los que están en el cielo también. Y vamos, tengamos otra más. Libertad, 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 libertad.